Esta noche he visto tu cara en televisión Hay soldados que no encuentro nunca el camino a casa He cambiado el canal y te has ido de mi habitación No puedo entender qué demonios te pasan Oh, soy yo viéndome otra vez Soy yo, lo hago sin querer Tren a monta en la vía de Pensamientos al azar Para el día de San Valentín 2000 M Hoy es un día festivo inventado Por las empresas de tarjetas Para que la gente se sienta fatal Hoy No fui a trabajar Tomé un tren a monta No sé por qué No soy una persona impulsiva Supongo que hoy me levanté conmigo Te voy a llevar a arreglar mi auto Hola Cindy, soy yo Yo, escucha Hoy no me siento bien No, no creo que en tu aplicación de la mañana Esta playa está completamente helada Monta en febrero Brillante yo Páginas arrancadas No recuerdo haber hecho eso Parece que es mi primera anotación en dos años La arena está sobrevalorada Son solo rocas diminutas Si tan solo pudiera Conocer a alguien La probabilidad de que eso ocurra es limitada Visto que soy incapaz De establecer contacto visual con una desconocida En la manera de hablar Solo quiero decir Que no puedo nunca olvidar La forma Que me dijo todo Por decir Nada En la manera de hablar No entiendo La amor en silencio Se trata de reprimand La forma que me siento All about you Is beyond the words Oh Give me the words Give me the words That tell me nothing It's time to move over 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 I'm gonna give my heart I'm gonna give my heart a wing Leave it to the other girls To the land For I've been tempted Just stay around Just stay around Give me a reason To love you Give me a reason To be like my love Thank you very much Quizás debería regresar con Naomi Ella era agradable Ser agradable es algo bueno Me quería